Podcast. Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte. Transmite Bleacher Report final de Champions. Buscará Las Vegas construir complejo para la MLS. Nace la League Cup. Ferrari tendrá equipo de Fórmula 1 en eSports. Mastercard firma a la número 1 del tenis mundial. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ramos de Sportsnomics. Y a continuación te presento los temas que están haciendo eco a nivel mundial en la industria de los deportes. El encuentro de este sábado entre Tottenham y Liverpool no solo significó una final inédita de Champions League en lo deportivo. También se trató de la primera vez en que la empresa Turner Sports, de la mano de Bleacher Report, se encargaron de emitir y transmitir el partido. La apuesta de estas crecientes compañías por el torneo de clubes más importante de Europa arrancó en 2018, con Turner Sports obteniendo los derechos de tres temporadas de la Champions. La compañía de medios obtuvo un incremento de 26% de audiencia en su emisión de la semifinal transmitida por TNT, en comparación a la misma fase que en 2018 estuviera a cargo de Fox Sports. Por su parte, con su oferta de contenido de la UEFA Champions League, la empresa de medios digitales deportivos Bleacher Report generó más de 320 millones de vistas de video y otras 136 millones de interacciones a través de sus cuentas de redes sociales de Bleacher Report y BR Football. La ciudad de las apuestas está buscando ser una importante inversión en temas deportivos. Las Vegas pretende obtener una franquicia de la MLS partiendo de la construcción de un complejo deportivo en los terrenos donde hoy se ubica el Cashman Field, actual casa del equipo de USL Lights FC. Los derechos para establecer una propuesta para reajustar el área del estadio ubicada en el centro de la ciudad estarían en manos de The Renaissance Companies, quienes tendrían seis meses para presentar un plan que incluya la posible construcción de hoteles y departamentos. Por su parte, el dueño de Las Vegas Lights, Brett Lashbrook, aseguró como parte de esta iniciativa estaría vendiendo la franquicia a un inversionista que tomaría las riendas de la eventual franquicia número 30 de la Major League Soccer. El comisionado de la MLS, Don Garber, aseguró que Las Vegas, Charlotte, North Carolina, Phoenix y Detroit estaban siendo considerados para ocupar la última plaza de la expansión de la liga. Una nueva propiedad que cuenta con el apoyo de la CONCACAF verá la luz el próximo mes de julio, un torneo que enfrentará a los equipos de la Liga MX y la MLS. Este evento se llevará a cabo entre el 23 de julio y el 18 de septiembre de este año con los ocho equipos participantes, cuatro de la Liga MX, además de cuatro de la MLS. Para esta primera edición, únicamente se contemplaron ocho equipos, pero la idea del comité organizador es ir incrementando el número de participantes. La escudería italiana Ferrari no solo estará al volante del monoplaza, ahora es uno de los diez conjuntos que competirá en la tercera edición de la Fórmula 1 New Balance eSports Series, torneo impulsado por la competición automovilística. Este año, la competición de deportes electrónicos repartirá medio millón de dólares en premios y los jugadores se seleccionarán a través de un draft que dará acceso a las Pro Series. El torneo cuenta con el apoyo de New Balance como title sponsor y dejó una audiencia acumulada de 1.200 millones de espectadores, contando la visualización de contenidos en redes sociales, ascendió a 3.200 millones de personas. La japonesa Naomi Osaka, considerada la tenista número uno según el ranking de la WTA, ha firmado un acuerdo de patrocinio global con la empresa de medios de pago Mastercard para convertirse en su nueva embajadora de marca. Esta asociación es la oportunidad de expansión de la compañía Mastercard en la región de Asia Pacífico, una zona en la que la tenista japonesa tiene gran popularidad. Con este nuevo acuerdo, Naomi Osaka suma un nuevo patrocinador a su lista, entre los que se encuentran Nike, el fabricante japonés de coches Nissan, la compañía de equipamiento deportivo para tenis Yonex, la aerolínea japonesa All Nippon Airways y la marca de relojes de lujo CityCert. Gracias por sintonizar una edición más de nuestro podcast de Sportsnomics. Podcast Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte.